Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos Hoy vamos a ver al microscopio que hay dentro de un microprocesador de una memoria RAM, de un 555 o de un simple puente rectificador de diodos Si te gusta la electrónica, quédate porque vas a alucinar Si bien las operaciones matemáticas más simples son suma, resta, multiplicación y visión los componentes electrónicos más simples son resistencia, condensador, diodo y transistor pues esto se ha conseguido miniaturizar gracias a los avances en la industria y cada vez se consigue miniaturizar más estos componentes Vamos a comenzar con el 555, es un integrado que su uso más común es el de generador de pulsos generador de ondas cuadras, ahí tenemos un circuito muy sencillo y a la salida tenemos esas ondas cuadradas tiene infinidad de utilidades, es uno de mis integrados favoritos Vamos a ver el puente rectificador de diodos, muy utilizado en las fuentes de alimentación Viene en el transformador una señal senoidal positiva y negativa y lo convierte en una señal solo de ciclos positivos Luego ya se haría con condensadores para dejarlo lo más estable posible pero un componente muy muy utilizado también Microprocesador, este microprocesador es de una antigua máquina expendedora aquí tenemos las patillas, son un total de 84 y viene pinchado en un zócalo no venía ni con disipador ni nada ¿Hacía su función? Sí, es algo antiguo también, pero es un microprocesador Esto es una memoria RAM, todo el mundo la conoce pero esta es de 32 megas y tiene un diagrama o bueno, más o menos todas comparten la misma estructura La cosa es que esta es muy antigua y de hecho, bueno, ya no le doy uso Tiene un total de 8 integrados por cara por lo tanto tiene 16 y 7,32 cada integrado tiene 2 megas de memoria muy poquito a día de hoy La mejor forma de ver el interior o el circuito eléctrico de estos componentes es deshacernos de la resina sintética que los protege porque son tan pequeños los circuitos eléctricos que si no tuvieran este encapsulado directamente, bueno, se estropearían El problema que he tenido es que he sido un poco agresivo a la hora de sacar el interior y he conseguido rescatar este trocito de metal no tengo ni idea a simple vista que es lo que tendrá, luego en el microscopio lo veremos más a fondo pero lo apartamos esperemos que hayamos conseguido el circuito eléctrico de este 555 procedemos a realizar el mismo quemado del encapsulado del puente de diodos este ha costado bastante más porque es un encapsulado mucho más grueso pero bueno, yo en todos estos componentes electrónicos voy a hacer lo mejor que pueda la función de sacar o de limpiar el circuito eléctrico lo más posible para luego, eso, verlo al microscopio si luego el resultado de los componentes no va a ser óptimo sí que vamos a sacar mucha información aquí por ejemplo hemos conseguido sacar unos componentes SMD que también los veremos y dos memorias RAM que las dos las he quemado y las he intentado limpiar pero realmente me ha resultado muy muy difícil porque este encapsulado no solo es la resina sino que también tiene una especie como de cristal que protege el circuito bueno, luego lo veremos pero realmente es un trabajo muy complicado el limpiar el circuito eléctrico para poder verlo con claridad y el integrado esto ha sido un rotundo éxito pensaba que iba a ser el más complicado porque tanta patilla es bastante grueso pero vamos a ver cómo ha salido bueno, ha salido súper limpio sorprendentemente vamos a poder sacar unas muy buenas tomas de este integrado este microchip este procesador súper antiguo que nos va a dejar alucinados porque es casi 40 años de antigüedad viene la fecha del año en que se fabricó en las propias pistas este es el microscopio de laboratorio que vamos a utilizar al que hemos puesto una cámara para poder capturar lo que se ve esta cámara es una virguería y el microscopio ni os cuento de hecho solo podemos aumentar a la mitad de la potencia que nos ofrece porque bueno, es que si no ya perderíamos la escala pero vamos a ver realmente todo muy muy aumentado os lo puedo asegurar comenzamos con el 555 y esto es lo que hemos rescatado después de la explosión que hubo del encapsulador simplemente la base metálica que aguanta el circuito es una pena pero solo tenía un 555 sino si que hubiera vuelto a intentar rescatar el propio circuito pero nos sirve para ver o demostrar que viene con una base todos los circuitos integrados tienen una base de metal que aguanta el propio circuito eléctrico así que muy bien porque estas cosas no las sabríamos si no las viéramos porque realmente es imposible saber lo que hay dentro de un integrado si no lo ves esto es el puente rectificador de diodos que realmente es bien sencillo son cuatro diodos puestos como en rombo y realmente por dentro son muy sencillos son dos terminales y en medio una oblea de semiconductor que suele ser cristal de silicio y ya está solo que en el encapsulado vienen cuatro y es bien al microscopio no he sacado nada más así que bueno puente rectificador visto vamos al siguiente aquí ya estamos hablando de palabras mayores la memoria RAM y ha sido realmente muy complicado llegar a ver estas imágenes porque aparte de los restos de la resina sintética del encapsulado vemos el cristal que recubre o protege todos los circuitos pero en la parte inferior ahora veremos unos restos como de circuito que nos dejan ver son muy pequeños así que vamos a darle un aumento más y ahí veremos unas pequeñas pistas o bueno lo que lo que es una memoria RAM internamente de hecho he encontrado por internet lo que es el circuito o el esquema que deberíamos ver si estuviera totalmente limpio pero esto es lo que hemos llegado a descubrir lo dicho el encapsulado es demasiado blindado para poder sacarlo sin problemas pero recordemos que de la memoria RAM por el calor se habían desprendido también unos componentes SMD miniatura aquí se ven enormes pero os puedo asegurar que son como granitos de arena muy muy pequeños no sé exactamente cuáles son creo que los marrones son condensadores pero si lo sabéis vosotros mejor me lo dejáis en los comentarios no llevan ninguna serigrafía no se puede saber ni referencias ni nada pero son componentes SMD muy muy pequeños pero nada que ver con lo que vamos a ver ahora el microprocesador esto señoras y señores es súper súper pequeño y está muy ampliado es el microprocesador de una antigua expendedora y lo que vemos son las pistas y los componentes miniaturizados resistencias condensadores diodos transistores y ahí hacemos doble zoom y conseguimos ver la fecha de fabricación 1986 casi 40 años y fijaros que niveles de de miniaturización y hace 40 años que no quiero imaginar a qué niveles habremos alcanzado en la actualidad para miniaturizar todos estos componentes pero sin duda aquí hay miles decenas o hasta cientos de miles de componentes electrónicos en un espacio que medí de 4x4 milímetros parece una ciudad vista desde arriba con sus calles sus edificios pero esto está en un espacio de 4x4 milímetros no tengo ni idea qué máquinas son las que realizan este trabajo pero deben ser máquinas ultra precisas porque entre pista y pista o componente y componente hay micras de milímetro de separación y evidentemente un cortocircuito no se puede dar porque el componente se estropearía pero investigaré sobre el tema y si saco buena información haré un vídeo de cómo se fabrican los microprocesadores a día de hoy un vídeo actualizado si os gusta este contenido puedo ver muchas más cosas al microscopio componentes electrónicos insectos lo que vosotros me digáis dejadme en los comentarios si queréis que siga poniendo a prueba este microscopio y si os ha gustado el vídeo dejadme un gran like y suscribiros al canal de Giga Experimentos si no lo estáis si no ya sabéis el ninja irá por vosotros